Intercambios nacionales e internacionales, clases espejo, proyectos de investigación en conjunto con otras instituciones, creación y participación de eventos y misiones académicas, capacitaciones, transferencia de conocimientos, análisis de la educación y prácticas artísticas, son algunas de las estrategias que son desarrolladas por las redes de cooperación académica que son gestionadas por la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Bora Arango. Contamos con diferentes convenios de cooperación en países como Chile, México, Ecuador y Costa Rica, así que la invitación es para que todos los estudiantes puedan acceder a estos convenios académicos que promueven el arte y la cultura. De igual forma, nuestra institución tiene las puertas abiertas para recibir a todos los estudiantes extranjeros que deseen tener una experiencia artística en nuestras instalaciones. Desde la Oficina de Relaciones Internacionales se promueven las diversas estrategias que aportan en el fortalecimiento de los procesos educativos, la proyección artística y el aprendizaje multicultural de los estudiantes con la finalidad de generar ciudadanos y artistas globalizados. ¡Anímate y cumple tu sueño de ser artista! Juntos sumamos por Envigado. Juntos sumamos por Envigado. Juntos sumamos por Envigado.